Chavalitos y chavalitas, esto es Laboratorio TV. Bien, ¿de acuerdo? ¿Cómo estás, Valderas? Bien, va. ¿Contento, feliz? Ah, secas, bien. Imposible, imposible. Bueno, esto es casi, casi, casi como si bajara Zaragoza la estatua, pero bueno, no. ¿Cómo estás, hijito? Yo, súper bien, estoy muy bien. ¿Y usted? Me da gusto ir también. Y por supuesto, aquí están las vías de comunicación para que ahí en casa los chavalitos y chavalitas puedan mandar preguntas. Mándenos un mensajito. Claro, o también algún video de algún experimento que quieran preguntar. Estamos para servirles bien, de acuerdo. Bien, ahora, gran tema para hoy. ¿Cuál es? Los cambios de la materia. Los cambios de la materia. Ah, hay tres tipos, ¿no? Sí, el líquido, sólido, gaseoso. Bien, ahí está. Vamos avanzando y de acuerdo. Recuerden aquí, bueno, obviamente acá en este laboratorio, las matemáticas, la física, la química, no es para nada aburrido. Al contrario, queremos que aprendas diferente con nosotros, ¿no? Tenemos que estar conscientes que la ciencia está en todos lados y es muy divertido aprender de ella. Entonces, ¿por qué no aprendemos de la ciencia aquí así, algo tranqui, divertido, ¿no? Totalmente, de una forma así dinámica y sobre todo, como dice aquí el chamaco este, muy divertida, ¿no? Bien. Ahora, bien, dijiste, sólido. Líquido. Líquido, gaseoso. Sólido puede ser la materia, ¿no? Por ejemplo, ¿un hielo? Un hielo. Un hielo es sólido y cuando es líquido es cuando se derrite. Agua. Cuando se derrite. Y cuando es gaseoso es cuando esa agua la hervimos. Correcto. Sí, muy bien. De acuerdo. Pero, ¿qué pasa cuando esa agua hirviendo, ese vaporcito que sale, cuando ponemos una tapa, ve que sale agua otra vez, la tapita? Sí, claro. Ok. Claro, bueno. Ok, yo creo que eso sí, yo se los voy a explicar después. Puede ser. Mira, es como tal vez, como en el ciclo, por ejemplo, el mar, ¿sí? Ajá. Sube el agua. Bueno, el vapor, ¿sí? Ajá. Y luego también llueve. Se evapora. Ah, y después baja otra vez en el río, ¿sí es cierto? Obviamente, ahí está. Cuando llueve. Exactamente, sí. Ah, bueno. Bueno, sí, está bien, Valdemar, está bien, no te enojes, está bien. Pero puedes decir algo. Algo así similar es el ejemplo que has podido ir tú, Isito, ¿no? Sí, creo que sí, algo así. De todas maneras se los explicaré después. Muy bien, de acuerdo. Pero, bueno, la verdad es que ahí está. Ahora, ¿qué va a pasar si, bueno, oye, otro, a ver, una pregunta que tengo que hacer yo aquí a Valdemar y a ti. Yo no. ¿Cuándo se vuelve a vapor? ¿Cuándo alcanza? ¿Qué tipo de temperatura? ¿Cómo qué tipo de grados de temperatura? Ah, bueno. Bueno, en este caso, para la ebullición del agua, para que se convierta a... Dijiste que, perdón. Ebullición. ¿Qué es ebullición? Ahí comentan los... La ebullición se da del agua a los 100 grados Celsius. Ah, bastante alto. Cuando se da los 100 grados Celsius, el agua empieza a hervir. Hirriendo. Y se evapora todo el agüita. Ah, va, va, me de acuerdo. Bueno, Isito, esto me está interesando. Oye, ve y explícame. Sí, claro, yo mejor lo explico. Fuera, fuera, fuera. Chavalos, escuchen esto. Bueno, bueno, vamos a hablar acerca de los cambios de la materia. Estos cambios en la materia suceden cuando varía la temperatura. Y la temperatura sube o baja. Se divide en dos, como lo acabo de decir, temperatura alta, temperatura baja. Tenemos tres estados de la materia, que es líquido, sólido y gaseoso. Bueno, empecemos. Cuando el sólido pasa a líquido, se le llama fusión. Pero cuando el líquido pasa a gaseoso, se le llama evaporación. Pero si tenemos un sólido que se pasa directamente a gaseoso, tenemos una sublimación. Recordando que en estos casos es cuando la temperatura sube. Cuando la temperatura baja, en estos casos, se conoce como el gaseoso. Pasa a líquido, se le llama como condensación. Cuando el líquido pasa a sólido, se le conoce como solidificación. Pero cuando tenemos un gaseoso que se brinca directamente al sólido, tenemos una cristalización o sublimación inversa. Vuelvo con ustedes. Bye. Bueno, espero les haya servido el tema, ¿no? Oye, gracias, gracias. Oye, qué interesante la cápsula, ¿eh? Claro, bueno, como lo vimos, tenemos tres estados de la materia, pero cada cambio de uno a otro tiene algún nombre. Y pues, como se los acabo de decir, todo depende de las temperaturas. Sean temperaturas altísimas o temperaturas muy altas. Arriba de 100 grados, ya estabas diciendo. Exactamente. Porque también, pues, depende de la materia, ¿no? Porque solo el agua es la que se llega al punto de ebullición a los 100 grados. Pero hay muchas materias que se pueden convertir en los tres estados de la materia. Entonces, ahí podemos partir para la fusión, para la solidificación. Para la condensación. Oye, pero me has quitado explicarle qué es esto de las palabras solo para los chavalitos, ¿no? Bueno, bueno, ya se las había explicado. Lo dijiste, pero una vez más, por favor. Pero acuérdense que la sublimación es cuando nos brincamos de algo sólido a algo gaseoso. Por el cuando la temperatura está muy caliente. Demasiado caliente. Pero cuando el gaseoso se salta al sólido y la temperatura es muy baja, se le llama sublimación inversa o cristalización. Totalmente. Y cuando tenemos un aspecto sólido que pasa al líquido, se le llama como fusión. Solamente cuando la temperatura está muy alta. Ok. Y cuando tenemos un estado líquido a un gaseoso, se le llama evaporación, profesor. Vaya, oye, hijita, muy bien tú, por supuesto. Gracias, gracias. Vas haciendo mis pasos. Pero yo tengo un interés por la condensación y por la solidificación, ¿no, profesor? Porque la solidificación es algo bien interesante. Tenemos un líquido y las partículas están como que movimientos, relajadas, y de la nada se contraen y todo se hace algo sólido. Se unen entonces. Se unen, se entrelazan perfectamente. Muy interesante. ¿Cómo se da ese cambio? Tenemos que explicarlo, ¿no? Sí, claro, por supuesto. ¿Qué te parece un experimentito? Sí. Puede ser, puede ser. Va a llevar un experimento. Aparte, a los chavalitos les encantan los experimentos. Sí, claro, a los niños les encantan los experimentos. Ah, pero no. Pero, perdón, perdón que me metan mi cuchara, no sé aquí, Amadeus. Es importante que cada experimento sea supervisado por una persona responsable y adulta. Sí, pero, 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 sí. ¡Cállate, niño! A veces hay que manejar fuego, hay que manejar también algo de... Y es muy importante que se haga esto en casa bajo la supervisión de una persona adulta. Sí, 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 pero ese experimento va a ser más relajado. Algo así va a ser con materiales que tengamos en casita y que podamos hacer entre padre, hijo, madre, hija, tía, tío. Sí, claro, por supuesto. Entonces, díganos qué vamos a ocupar. Ah, hielo. Vamos a ocupar hielitos. Hay que irse a tomar unos hielitos ahí del refrigerador. Con permiso, hermano. Hay que buscarle y pedirle permiso a mamá para un estambrito. Y nos vamos a ir a la casa de... A la pesca, mejor dicho. A la pesca, Romualdo. Vamos a ir a pescar. Romualdo, de tú. Valdemar, ¿es eso? Vamos a ir a pescar. El hielo. Es que no te pierdas yo más alta, yo. ¿Qué van a ir? Sí, no, bueno, ya... Ya el coco, coco. Sí, lo tengo que saber. Sí, es cierto, bueno. A ver, es que eso, vean, miro. ¿Vas a pescar hielos? Sí, vamos a ir a pescar hielos. Valdemar, tengo que decir por ahí que el juicio más que yo. No. Los hielos no muerden, ¿cómo va a cazar? Exactamente. Estamos hablando de... Se dice los peces por la boca mueren, no los hielos por la boca. Pero estamos hablando de solidificación, de fusión, de diferentes materiales. A ver, un momento, perdón, que para esto. ¿Vas a ocupar una caña para pescar? Bueno, simularé. ¿En serio? Esto quiero verlo. Esto quiero verlo. Después de la pausa, ¿no? Vamos a pausa, pero vamos a mi laboratorio ahí a... Sí, yo voy por Avis, mejor vamos con Avis. Vamos a ver. Bueno, estamos en... Laboratorio TV, Laboratorio TV. Volvemos. Quiero ver esto, quiero ver esto, vamos a ver. Lo van a ver. Esto va tan bien interesante, pero necesito un par de conejillos de indias para poder realizar el ex... Aquí estoy. ¿Te digo uno? Yo me llamó, aquí estoy. ¡Ja, ja, ja! Ya digo uno. ¡Hola, profesor! ¡Hola! ¡Hola! Oigan, no los había saludado, pero es que ando en la cocina y no encontré la sal. ¡Ah, no encontré la sal! ¿Esto? ¿Algo trama usted? Sí, necesitaba yo un par de conejillos de indias ahorita para el experimento. ¿Cómo que conejillo de indias? Y me cayeron como divididos del cielo los dos. ¿Algo trama? No, ¿por qué? ¿Qué experimento vamos a hacer hoy? A ver, hagan memoria, acuérdense. La solidificación. ¡Ah, la solidificación! Perfectamente. Y para este experimento vamos a necesitar... Profesor, pero ya dio de nuevo los saludos. ¡Ah, qué ricas! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola, chavolitos! ¡Hola! Bienvenidos, niñas, niñas, de vuelta. Yo no los había visto, pero recuerden que tenemos redes sociales y aquí van a estar apareciendo. Mándenos un mensajito. Y nos pueden seguir, mandar fotos, videos, preguntas. Lo que ustedes quieran. Pueden adoptar a Romualdo, ¿eh? Se lo pueden llevar ya de una vez. O a Valdemar, si quieren. Se lo pueden llevar definitivamente. Pero bueno, procedemos a las cosas serias. Experimento. Pero... Sus manitas, las necesito de sus manitas. Bueno, pero ahorita me ayudan a buscar la sal. No, ahorita no te preocupes. La sal aparece porque aparece. Es que el hielo está frío. Pero necesito... ¡Ah! Hablando de hielo y de la solidificación, necesito que me ayuden a pescar un hielo. ¿Ustedes qué creen? ¿Se puede pescar un hielo? ¿Sí o no? Pues sí, con la mano. Sí, pa. No. No. A ver, ¿cómo se pesca? No entras a un río y metes la mano, ¿verdad? No. Das tu cañita de pescar. Sí. Y listo. ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Se puede pescar un hielo? Por favor, explíquenos. Yo no entiendo. ¿Cañita de pescar? ¿Cañita de pescar? ¿Y tiene que ser azul? Digamos que sí. Ah, bueno. Perfecto. Azul, ¿eh? Mi caña de pescar también. Pero bueno. ¿Pueden hacer el intento de pescar un hielo? A ver, mire. No, no le salió. No pasa nada. No, inténtalo. Inténtalo. Tú, niño, a ver. Intenta. Es que es así. Mira, mira, mira. Ah. Intenta. ¿No? No, mire. No pasa nada. A ver, díganos por qué aquí debe haber algo. Puedes hacerle así a lo mejor. A ver, hazle. A ver, a ver, a ver. A ver. No, yo no veo que pase nada. Ya. Esa mano. Bueno, no, profesor. A ver, explíquenos porque de verdad... Me tenías que mover mis hielos. Sí. ¿Ya? Híjole. Todavía que se los voy a acomodar para hacer el truquito. Pero bueno. Profesor, no se enojen. Mejor explíquenos porque los chavalitos quieren saber... A ver, un hielo para ti. Un hielo para ti. Ok. Bien considerado. Sí. Bastante considerado. Bueno, ¿y qué...? ¿Por qué creen que no lo pudieron pescar? Porque, pues, no tiene tal vez la tracción o la fricción suficiente para agarrar el hielo, ¿no? Además, esto es un sólido muy resbaladizo y eso es un sólido también resbaladizo por el agua. Pero, ¿qué vamos a tratar de lograr con el experimento? La solidificación de las cosas. Vamos a solidificar las cosas. Entonces, tendríamos que solidificar nuestro cordoncito en el hielito. Bueno, ¿y cómo, profesor? Es que si no nos explica cómo lo vamos a lograr. ¿Qué te hace falta en la cocina? Sal. Sal. Ah, pues aquí apareció la sal. Es un ratero. Usted es un ratero. ¡Uy! ¡Ah, sube hecha! Estoy buscando la sal y aquí la tiene. Fía persona se está llamando. A ver que le está dando un hielito. Profesor, mejor apúrese. Ay, Dios santo. Pero bueno, a ver. Cordolito en el hielito. No, si lo puedes extender un poquito como para allá, así, como si lo estuviera... Ah, sí. Pero encima del hielo, niña. Encima, encima. Ah. No, encima. Yo lo veo con su mano. Perfecto. Ahí está, ya, ya. Perfecto. Este niño va a echar un poquito más para allá el cordelito. Ah, acá, más para allá. A ver, ahí. Que quede encima. ¿Y qué va a pasar? Tomamos sus puercas y asquerosas manitas. Sí. Y las toman un puñito de sal y lo ponen en el hielo. ¿Un puñito o un pellizquito? A ver, dale, dale. Que abarque todo el cordoncito. Pues le pongo más sal, no hay problema. Para eso lo compra el profesor Román. Un poquito más. ¿Qué compre más? No me sale. Orales. Esto sabe a qué me recuerda a estas nieves que preparan en unos botecitos donde utilizan hielo y sal y entonces... Ah, los raspados. O las nieves, cuando preparan las nieves. Nieves, nieves. Ah, cuando preparan las nieves, sí, claro. ¿Qué hace la sal? Está solidificando. Entonces es por eso como que se crean las islas o los icebergs de la nada en el océano Atlántico. Por el frío, el frío. Bueno, ok. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Ya, creo que a este ya le gustó la sal. Pero bueno. A ver, una. A ver, uno. Agarra tu cordolito. ¿Y si no sale? Agarra tu cordolito. Pues si no salen, reprobados los dos. Acá, de acá, de acá. De acá. ¿De acá? Despacito. Una, dos. Para arriba. Iba a levantar el vaso. Ah, ¿saben por qué no funcionó? No, espérate, espérate, espérate por la calle. Amero. Exactamente. Todo el hielo, toda la sal que se cayó alrededor también solidificó los demás hielos. Parte de los hielos y aparte ya se estaban solidificando. Por eso es que el ejercicio es un poquito más rápido, mis niños. Es que no nos explica. Una vez más. Paz. Cordel. Cordel. Cordel y sal. Venga. Rápido, rápido. La sal. ¿Tú por qué te comes la sal? No, no, no. La sal lo que hace es que va a empezar a solidificar nuestro cordelito de estambre. Ok. ¿Listo? Sí. Antes de que se cierre allá abajo el asunto, no metas tanto el de dulce. Una, dos. ¡Ay! ¡No! ¡Ah, verdad! ¡No me salió! ¿Qué hubo? Yo sí pesqué. Más para acá arriba. Un poquito más para acá arribita, hijito. ¡Guau! Miren, pesqué un hielo. Ahí tono, ahí tenlo. A ver, Abigail, síguele intentando echarle un poquito más de... Yo ya pesqué mi hielo. Más de sal. Más de sal. ¿Qué tal, eh? Las partículas de la sal se solidificaron. Exacto. Entre el cordel y el hielo. Exactamente. Esto pasa porque... De hecho, incluso para responder la pregunta de por qué se hacen como que las islitas de hielo de la nada en el océano, que está muy frío en la Antártida, es porque el agua es salada, el agua es muy salada ya, y con el frío, al entrar con contacto, pasa esto. Se solidifica y se crean pequeñas islas de hielo, esto es lo que se ocasiona. Uy, muy bien. Pero la sal es de todos, aquí es Vox Populi. De la cocina puede pasar al laboratorio, de laboratorio puede pasar a la cocina. ¿Cuál es el problema? Pues no sé, yo me iba a preparar mi huevito y no había nada de sal. ¿Te vas a preparar un huevito? Sí. Muy bien. ¿Nos? Porque yo también tengo hambre, por favor. Sí, ahorita vamos. Vámonos ya de una vez, ¿no? Sí, vamos. ¿O todavía no? No. No sea flojo, profesor. A ver, yo quiero que usted lo intente, a ver. Ah, bueno. Pero hay que aflojarle un hielito porque ya se están solidificando. Ahí está, ahí está, ahí está ese chiquito. ¿Cuál chiquito? Este. Vamos a ver. Pero yo creo que ya es mejor, ya no, ya ni modo, no le tocó. Ya ni le da tiempo. Ya no le tocó. Mejor, media bolasal. Bueno, ya no tenemos que... ¿Quién los entiende, por fin? Mejorasal, ahí se ve. Adiós, adiós, ya, adiós, adiós. Se logró, en un ratito. ¿Qué les pareció? Fabuloso, ¿eh? ¿Entendible? Masticable, comestible. No puede ser. Y... Y... Todo lo que acaba en irle. ¿Y mis frijoles? Bueno, lo que pasa es ir contigo al experimento. Sonó el teléfono, fui a juntar la llamada, me acordé que tenía que comer los frijoles, como le pasa, y llévalo a la acera y me encuentro mi lata vacía. Mis frijoles se evaporaron. No, eso se llama karma. No, se llaman frijoles de acá del monte. Se llama karma porque deberías haber estado en el experimento prestando atención y te fuiste. Perdón, me acaban de mandar via telefónica. Bueno, claro, tuve que ir para allá, pero me dio hambre y dije voy a comer algo y me encuentro que están mis frijoles en la lata. ¿Qué pasó aquí? ¿Y la llamada es mi problema? Pues no, pero esa es la llamada también de los chavalitos para preguntar cosas, además. No, ¿qué te le debes a los niños? Lo estoy haciendo, pero a ver, no me acabes el tema. ¿Se puede saber quién vació estos frijoles de lata? ¿Yo qué voy a saber? Yo ando en la cocina, yo como mucho. Está vacía la lata, Valdemar. ¿A mí qué? No. Si ya más aquí estamos tú y yo, viví en este laboratorio, ¿fuiste tú o fui yo? Yo fui, fuiste tú. Ahora sí, como diría alguien conocido de otro universo, a mí plín con tus frijoles. ¿Ah, sí? ¿Qué dice esa frase? Ah, ¿qué me importa esa frase? Pero bueno, oye, a ver. Experimento. ¿Qué? ¿Ocupaste mi lata para experimentar? Ah, no, claro que no. Entonces, ¿qué pasó? Lo único que tomé prestado de la alacena fue la sal. Que, por cierto, Abigail ya me lo reclamó muy feo. ¿Por qué? Me dijo hasta ladrón. ¿Abigail? Sí. ¿Por qué? Me dijo ratero. ¿Y había yo tomado tantito prestado a la sal para poder hacer el experimento? Bueno, bueno, pero lo que debes entender es que, bueno, aquí todo está bajo mi superficie. Yo, aquí solamente soy yo, debe ser peor a mí. Nunca estás gordo cuando se te requiere. Bueno, para dame un, no sé, un mensajito, además telefónico, mucho gusto a ti. No, pero bueno. Y luego no sabes utilizar el celular. También. Oye, pero sigo sin entender qué pasó. Además está completamente bien. Ay, mi amado, mira, está completamente limpia. Muy limpia y está vacía. No sé, aquí los únicos dragones es Abigail, el muchacho y tú. ¿Tú lo comes acaso? Sí, pero yo como moderadamente. Está bien, bueno, está bien, está bien. Ya luego vemos ese tema. Bien. Ya podemos pasar a lo serio. Ahora, ¿sabes qué? Dime, dime, ¿qué motofuego experimento? Ah, muy bien, los muchachos lo entendieron. Ahora sí, fíjate, cosa rara. Lo entendieron a la primeritita. Valdemar, no es cosa rara, lo que pasa es que les doy clases. Porque a veces me hacen más a mí, inteligentes como yo. ¿Es algo normal? No, porque la última vez hubo un pequeño percance. Bueno, está bien, de acuerdo. Están aprendiendo, Valderas. Se les explicó que debían de jalar un poquito el aire y se acabaron comiéndose el detergente. Bueno, bueno, finalmente también bajo la ciencia también hay cosas que se van modificando. Y como que de ahí para el real ya no le carbura bien la chiluca a la mitad de todo esto. Ah, bueno, está bien. Bueno, oye, quiero que me digas qué ocupaste del experimento. Ah, este, ya dije, hielo, vasito, unos cordelitos de estambre que le tuvimos costado a mamá. A ver, a ver, entonces, ¿sí pescaste? ¿Para qué crees que fue la sal, gordo? ¿En verdad lo hiciste? Claro, oposición, solicitación. A ver, ¿la sal fue tu carnada? Sí, alegóricamente sí. La sal pesa y hace que se eleven los objetos. El agua. Sí, pero este no es agua totalmente, está solidificado. Es que es lo que, por eso pregunto, el hielo tiende a bajar por el peso y por la temperatura. Pero si tú agregas un poquitito de sal, ¿qué crees que va a ser? Bueno, puede ser un choque de moléculas. ¿Por qué crees que ponen tanta sal en los lugares donde nieva demasiado? Pues sí, para que obviamente, ah, 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 se ponga, se ponga duro, o sea, se solidifique esa cosa, ¿no? Es como la nieve. Cuando haces nieve, está el tambo, no, tampoco este, exactamente, ahí le pones nieve las vueltas y hace duro. Si pones un poquitito de sal encima del cordón, lo que hace es que muy poquito, muy levemente, va a empezar a derretir ese hielito. Muy poco, pero a la vez el granito de sal se va a solidificar con el cordón y con el hielo. Muy bien. Por eso decimos que estamos pescando hielo. Una especie como de imán, ¿verdad? Pegamento, digamos. Eso podría funcionar un poquito mejor. Porque eso de imanes está medio en chino, pero... ¡Oye, bebé, gosado cósmico! ¿Qué estás haciendo? Como siempre. Trae unas ganas también igual, el gosado igual que yo. ¿Pregunta? Sí, pues, no ha de ser este, no creo que sea este... Puede ser el correo, ¿no? No creo que sea este, un bombón, ¿verdad? Ya, te voy a dejar el hielo yo. Se pone en baño María por cuatro horas. No, esa no es, en la otra. Pero a ver, pues, no es la, 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 la. ¿Qué dice? ¿Quién es? Dios, dame paciencia con el gordo este. Bueno, a ver. Este, la niña Daniela Gutiérrez. Dani, ¿cómo te va, hijita? Hola, mi querida Daniela. Chapadita, Dani, ¿cómo te va? Niña Daniela. Chapadita. Pero bueno, a ver, pregunta, preguntona. Ay, ¿a quién me parezco? Ay, Dios. Perdón. Creo, creo que a ti, Gordona. ¿Cuántos elementos químicos? Ah, hijo. ¿Cuántos elementos químicos existen en la tabla periódica, gordo? ¿Eh? ¿De elementos? ¿De qué está? Bueno, espérame, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no, no puede ser dos, está mal esa niña, no, no puede ser, a ver, mira, ¿sabes qué? ¿Dos? ¿Quién te dijo dos? Sí, hay, ha sido una serie así de amor y paz, pero no, 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 no. Bueno, ¿cómo se pasa atrás de cámara? Ay, ay, ¿eso qué fue? ¿Pasó una mosca o qué? Eh, pasan cosas quietas de cámara que pasan, pero no, niña, estás mal, amor y paz, ya la cosa, también te quiero, ven. Parece fombos cardones, ¿eh? Eh, sí, un poquito feuchito, bueno. Sí, bastante. Oye, yo estoy diciendo aproximadamente que hay unos elementos, como 130 elementos. Eh, no, gordo. ¿No? No, no, no decepciones a los niños. ¿Por qué? ¿Entonces cuántos hay? No, gordo, no, no. ¿Entonces cuántos hay? Ah, sigue diciendo eso y yo ya me voy, eh. Espérate, espérate. ¿En esto está basado en laboratorio? Espérate, espérate, un error de juventud, ¿cuántos hay? Ah, pues a ver, piensa un poquito. A ver, primera oportunidad, cero. Es. Mmm, 78, segunda oportunidad. No, bueno, a ver. A ver, mira, caras y jesos, primera palabra, él, la, los, las, como, entonces, ¿qué se mete esta gente de aquí atrás? Ah, yo no sé, gordo. Como siempre, me acuerdo, tú ni ya, guayas, cállate y siempre, me acuerdo. Ya, tú, el caso, este, Castro, Pérez, o ¿cómo te llamas? González, ¿no? O que te cueste tú el Castro. Bueno, este, para la pequeña Daniela Gutiérrez, en la tabla, este, periódica, existen 118 elementos. Espérate, Valdemar, y vayan para allá. ¿A dónde ibas? Pues a ver, la respuesta correcta. Te dije, 130, no. No. 70, yo no, iba a seguir la respuesta correcta. 120, 118 elementos. Ah, no es correcta, o sea, es o 120 o 118. Valderas, es para que un poquito más de emoción, aquí, para que los chavitos se enganchen. ¿Por qué eres tan aguado, Valderas, hombre? Sí. Vaya. A ver. Mira, pasa Navidad, aguado. Pasa Febrero, aguado. ¿Qué te pasa, Valderas? A ver, una sola cosa. Dime. La ciencia, la ciencia, amén de que tiene sus ciertos errores, hay que cometerlos. Claro, claro, sí. La ciencia es exacta, no se equivoca, panzón. Bueno, espérate, a ver, primero que nada, Valdemar, debes de tranquilizarte. Segundo punto, bueno, son errores de juventud. No es de que, tiene tantos. No, tiene tantos. Y a ver si le atino. Pero, sabes que, mira, creo que es momento de que te tranquilices, te hace varios simboles y vayamos a otro capítulo. ¿Te parece? Che, malditos, esto fue Laboratorio TV. Por lo pronto, Valdemar. Adiós, niños. Varios simboles, adiós, hijitos. Adiós, niños. Adiós, adiós. Adiós, adiós, buenos, queremos mucho. Adiós, adiós. Adiós.